Una alegría recibir a Casa Foa en Vicente López, después de 11 años Casa Foa vuelve a la provincia de Buenos Aires, eligió Vicente López para venir particularmente Olivos, el círculo militar justo frente a la Quinta de Olivos un lugar emblemático que ha sido puesto en valor por Casa Foa y con un diseño increíble, así que esta conjunción de recuperar un edificio emblemático arquitectónicamente el diseño de los jóvenes, los materiales que hoy se pueden ver para la construcción y para la decoración, está buenísimo, muchas universidades van a venir, muchos chicos de escuelas de la zona van a venir, así que va a ser una muy linda manera de fomentar a chicos a los que el diseño le interesa la arquitectura le interesa y acá lo van a ver de primera mano Recontra contento, aparte para nosotros es un honor que venga Jorge y para Casa Foa la verdad el aporte hacia lo que es Vicente López después de 11 años que no pisamos la provincia de Buenos Aires, para nosotros es un placer venir acá a buscar cultura, ver una aplicación de un cuadro, una obra de arte y eso está buenísimo, suma un montón a lo que es la sociedad entonces desde ese lado estamos orgullosos de lo que pudimos lograr y sobre todo apostando al futuro, ya son 36 ediciones interrumpidas hoy hay más de 55 espacios y con novedades, para que pueda venir todo el mundo bueno, aparte de eso puedes venir con tu mascota que está buenísimo así que vení, vení acá con tu parro, tu gato, disfrutá, toma algo y esto es desde hoy, desde el 13 de septiembre hasta el 20 de octubre todos los días de 12 a 20 horas y los viernes y sábados de 12 a 23 horas pero es fundamental que vengas y vengas con tus hijos también y le muestres lo que es la creatividad y para donde va la cultura argentina así que los esperamos